Abre la ventana Mi vida precisa dando este calor Lejos de mi pago la ausencia se vuelve dolor Chacarera un día viviremos esta evocación Tu recuerdo es viento llevando el avión Y español al aire es el llanto de la emoción Es pena lejana y oculta nostalgia en la canción Abre la ventana para que entre el sol Que de esta mañana la vida ve de otro color Quiero que en mi pecho brillen los cielos del amor Ya viene la noche, sombra y cerrazón Recuerdos lejanos que se hacen tristeza y dolor Quimera desechas distancias que el tiempo se llevó Deja que sus rayos vuelquen su color La vida es apenas un solcito que pasó Quédate guitarra, tus cuerdas me acercan al amor Destino es la cuita de quien tanto amor Y el tiempo camino que se anda sin vueltas que no Entonces tus ojos son rayos queridos de mi sol Abre la ventana para que entre el sol Que en esta mañana la vida ve de otro color Quiero que en mi pecho brillen los cielos del amor